2. Un paseo por el periodo entre vidas. Este es, pues, el año en que debes llevar a cabo la elección más fácil a la que jamás te hayas enfrentado. Y también la única. Cruzarás el puente que conduce a la realidad simplemente porque te darás cuenta de que Dios está al otro lado y de que aquí no hay nada en absoluto. Es imposible no llevar a cabo la elección que naturalmente llevarías a cabo si te dieses cuenta de esto. Un curso de milagros. El 22 de enero de 2007, Arten y Pursa me hicieron la segunda visita de esta serie. Acababa de realizar mi primer taller en el centro de Kripalu Yoga, en la parte occidental de Massachusetts. Mi mano había mejorado muchísimo en las tres semanas transcurridas desde la primera de esta serie de apariciones de Arten y Pursa. No tenía problemas para firmar libros, acarrear mi equipaje o estrechar las manos de los participantes. Me sentía muy aliviado. Aunque a estas alturas ya tenía mucha confianza en el proceso de perdón y en la posibilidad de aplicarlo a cualquier cosa, seguía siendo divertido ver que funcionaba en mi vida. También me sentía animado porque mis profesores me habían dicho que me hablarían más de este proceso y de cómo aplicarlo a la curación del cuerpo, durante uno de nuestros diálogos de esta serie. Tenía que hacer un taller en Miami y en las semanas siguientes otros en las islas de Kauai y Maui, en Hawái. Tenía muchas ganas de visitar estos lugares exóticos, especialmente en mitad del invierno. No soy aficionado al frío, al hielo ni a la nieve, y cualquier oportunidad de huir de Maine en esta época del año era muy bien recibida. No sabía que aquel iba a ser mi último invierno en un clima frío. Mi esposa Karen había estudiado un curso de milagros durante dos años una década antes. Lo había hecho, sobre todo, a causa de mi interés por él. Incluso vino al mismo grupo de estudio que yo. Después lo dejó. A partir de ahí, ambos empezamos a crecer en distintas direcciones. Ella desplegó sus propios intereses. Incluso puso en marcha un negocio. Mi vida giraba alrededor del curso y empecé a viajar con mucha frecuencia para enseñarlo. Esto aumentó la separación entre nosotros, porque yo no estaba en casa tanto como ella quería y se veía obligada a pasar mucho tiempo sola. Yo sentía que aún no estábamos preparados a nivel económico para que ella dejara su trabajo y se viniera de viaje conmigo. Este dilema causaba desencuentros entre nosotros. Cuando Arten y Pursa se presentaron en esta visita concreta, parecían un poco más serios de lo habitual. Pursa empezó a hablar. Pursa. Hoy tenemos mucho terreno que cubrir. Hermano, en primer lugar, tu mano está mejor. Felicidades por aplicar las enseñanzas. Estás entendiendo las implicaciones universales del tipo de perdón que te hemos enseñado. Además, tienes por delante un mes lleno de acontecimientos. Queremos ayudarte a que te prepares, pero en primer lugar, tenemos una sorpresa para ti. Kari. Una buena sorpresa, espero. Pursa. Sí, lo es. Sí, lo es. La mayoría de las personas que están en el camino de la espiritualidad asumen que cuando el cuerpo fallece y ellas pasan a lo que llaman la otra vida, toman decisiones, hacen contratos y asumen compromisos respecto a lo que harán en la próxima reencarnación. No, estas encarnaciones ya han acabado. Lo que hacen es volver a experimentar una película que ya está filmada. Ahora bien, lo que la gente llama la otra vida, en realidad es un espacio entre vidas. Es el periodo que pasan entre una vida onírica, cuyos detalles ya están determinados, y la siguiente vida onírica, cuyos detalles también han sido definidos. La libertad o el libre albedrío durante esas vidas oníricas consiste en la capacidad de elegir la interpretación que da el Espíritu Santo a todas las cosas en lugar de la del ego. Que hagan esto o no, y que alcancen la verdadera curación, determinará la naturaleza de su experiencia en el espacio entre vidas, así como cuál de sus vidas experimentarán después de eso. Por eso es tan importante que no esperes para practicar el perdón. No esperes hasta el próximo año. No esperes hasta tu próxima vida. Estás determinando tu futuro ahora mismo. Dependerá de la elección que hagas, de si eliges la interpretación del Espíritu Santo acerca de lo que ves o la del ego. Tu siguiente vida onírica, si es que revisas otra, puede no seguir el orden de la aparente secuencia lineal. La próxima vida que experimentes podría ser una que pareció ocurrir hace 500 años, o mil, o dentro de 100 años, no importa. La naturaleza de esa vida y sus lecciones de perdón dependerán de si aprendes o no de las oportunidades de perdonar que se te presentan ahora. Por eso es crucial aprovechar las lecciones que se presentan en cualquier momento. Son las lecciones que el Espíritu Santo quiere que aprendas. Si las aprendes, y las aprendes practicando el verdadero perdón, el que trata con la causa y no con el efecto, no tendrás que repetir los mismos patrones en tu siguiente vida onírica. Conseguirás pasar a un lugar donde podrás realizar nuevos progresos y tal vez incluso completar todas tus lecciones de perdón y volver a casa. Por supuesto, es posible que hagas eso en esta vida, dependiendo de tu grado de compromiso y de si perdonas o no todo lo que surja. Como dice el curso, y esto se aplica a esta vida y a cualquier otra. Las pruebas por las que pasas no son más que lecciones que aún no has aprendido, que vuelven a presentarse de nuevo a fin de que donde antes hiciste una elección errónea, puedas hacer una mejor y escaparte así del dolor que te ocasionó lo que elegiste previamente. Gary, entonces digamos que te olvidas de aprender una lección de perdón que se te ha presentado. Esa cita dice que la lección se volverá a presentar, pero supongo que no se presentará exactamente de la misma forma. Podría ser un suceso, situación o relación similar que te plantee un reto equivalente. Arten, correcto, claro que una lección que se presente dentro de 100 años no tendrá exactamente el mismo aspecto que una lección actual. Son el significado y el contenido los que permanecen iguales, aunque parezca que la forma cambia. Pursa, te hemos dicho que tenemos una sorpresa para ti. Nosotros tres vamos a hacer un pequeño viaje, pero primero señalemos que hay muchos tipos diferentes de viajes mentales. Los humanos de la Tierra creen en una forma de viaje rudimentaria a nivel de lo físico, con formas de materia como combustible. Nunca se detienen a pensar en lo primitivo que esto es. A veces te hemos dado ejemplos de una forma de viaje mucho más avanzada que denominamos transporte mental. Esto no es lo mismo que la visión remota, en la que pareces estar en un lugar físico, pero ves cosas en la distancia, a veces muy lejos. Tampoco se trata de viajes astrales, en los que un cuerpo más ligero, basado en la energía, parece acompañarte. En el transporte mental, pareces llevar tu cuerpo físico contigo y experimentar todo lo que los sentidos tienen que ofrecer. Parece tan real como cualquier otra cosa que experimentas cuando crees estar en un cuerpo físico. Quería explicar esto porque no es solo una forma de viajar que puedes practicar aquí. También es la que usan la mayoría de los alienígenas para visitar la Tierra. Si quisieras visitar un lugar situado a 50 mil millones de años luz de distancia, incluso a la velocidad de la luz, tardaría 50 mil millones de años en llegar. No es muy práctico. No obstante, cuando dominas el arte del transporte mental, no tardas nada de tiempo en recorrer esos 50 mil millones de años luz. Gary. De modo que eso explicaría las velocidades y maniobras aparentemente imposibles de los ovnis. Los alienígenas usan la mente para viajar y no dependen de las leyes físicas. De hecho, las trascienden. Pursa. Sí, y el curso dice que eso es posible, pero lo pone en la perspectiva de la santidad. Tu santidad invierte todas las leyes del mundo. Está más allá de cualquier restricción de tiempo, espacio, distancia, así como de cualquier clase de límite. Un curso de milagros. Ahora bien, para esta excursión vamos a recurrir al viaje astral. Esto se debe a que es el más común que la gente experimenta durante el periodo entre vidas. Muchas personas creen que el cuerpo astral es el alma. Ignoran que el concepto de alma individual es una idea de separación, mientras que el espíritu real es total, indiviso y no tiene identidad personal. Vamos a darte un breve paseo por lo que puedes ver durante tu periodo entre vidas. Como dicen tanto el curso como los budistas, el nacimiento no fue el principio y la muerte no es el final. Cuanto más te acerques a tu última vida, tanto más la vida entre vidas se parecerá al universo actual. Si no estás muy avanzado espiritualmente, entonces verás todo tipo de cosas salvajes, como en esa película que te gustó, Más allá de los sueños. Unos pocos días después de que Jota resucitara a Lázaro de entre los muertos, algunos soldados romanos llegaron hasta él con la orden de matarlo. Pilatos no quería a ninguna persona que hubiera estado muerta paseando por ahí. Los soldados le preguntaron, ¿cómo es del otro lado? Lázaro respondió, es como este. Él estaba muy avanzado espiritualmente, entonces los soldados lo mataron. En esa vida murió dos veces. La vida entre vidas puede mostrarte muchos tipos de imágenes diferentes, y no es nuestra intención hacer que nada de esto sea real, pero parecerá real. ¿Estás preparado? Gary. Ah, no. Nota. En ese momento, sentí como si estuviera abandonando el cuerpo. Fue asombroso. Como si de repente no hubiera impedimento físico. Seguía pareciendo que yo estaba contenido dentro de un espacio con límites como un cuerpo, pero no había sensación física. Sí, una especie de sensación mental. Podía sentir que Arten y Pursa estaban conmigo, pero no los veía. Entonces, de repente, oí hablar a Arten por medio de la telepatía. Ahora mismo te parece que estás dentro de cierto espacio limitado. Es el pensamiento de separación. Tanto si se trata de tiempo como de espacio, de cuerpos, de cuerpos astrales o de cualquier otra cosa, todo ello se basa en la idea de separación. En el estado en el que te encuentras no hay dolor físico. Esto puede ser muy vivificante, sobre todo al principio. No obstante, aún cabe la posibilidad de sentir dolor psicológico, y ya llegaremos a ello. Gary No puedo esperar. Oye, me puedo comunicar, pero me resulta muy extraño. No estoy hablando. No hay labios. Y no respiro. Esto es desenfrenado. Arten La creencia de que tienes que respirar cuando estás en un cuerpo humano es sólo eso, una creencia. Y lo mismo ocurre con la muerte misma. Sólo es una creencia. Todo está en la mente. De hecho, aún experimentas, incluso cuando pareces abandonar tu cuerpo físico, que ves con los ojos, pero no es así. Ves con la mente. El cuerpo, sea humano, astral o de otro tipo, en realidad no está ahí, porque forma parte de la proyección. Como Jota nos dice en el curso, no hay ni un solo instante en el que el cuerpo existe en absoluto. A medida que vayamos avanzando, es posible que tu cuerpo astral parezca desaparecer y sentirás que ves todo con la mente. Pero ese es un estado muy avanzado. Nota Entonces experimenté que me elevaba más y más. Empecé a ver la curvatura de la tierra. No hacía frío ni calor. Sólo la sensación de flotar de forma muy ligera y efímera. Parecía cada vez más conectado con el espacio que me rodeaba, como si me uniera con él. Pude ver distintos continentes, algunos parcialmente cubiertos de nubes, y después salí disparado hacia el espacio. Abandonaba el color de la atmósfera terrestre y me dirigía hacia la oscuridad, aunque aún podía ver el planeta azul que pensaba que era mi hogar. De repente, como si se tratara de una carrera, iba cada vez más rápido. Volé más allá de la luna, hacia Marte, un planeta sobre el que Arten y Pursa me habían dicho una vez que había albergado vida en el pasado, vida que finalmente emigró a la tierra. Mientras contemplaba el planeta, el sentimiento era asombroso. Después pasé rápidamente y vi algunos otros planetas reconocibles antes de catapultarme fuera del sistema solar. Entonces las cosas se empezaron a parecer realmente extrañas. Sentí que mi mente era el poder que estaba detrás del movimiento, no el cuerpo astral. Era divertido, pero algunas de las cosas que veía no me resultaban familiares. Mientras viajaba más y más lejos en el universo, a una velocidad que parecía increíble, experimenté un sentimiento inesperado de conflicto. Entonces vi lo que parecían ser dos galaxias. Daban la impresión de estar enfrentadas entre ellas. Arten. Aquí ves un ejemplo del pensamiento interno de conflicto al que se le está dando forma en un lugar que parece ser externo. Cuando el curso dice que lo que ves es la imagen externa de una condición interna, el significado es literal. Hay un agujero negro en una de las galaxias y está disparando una corriente de radiación y energía contra la otra. Gary, ¿dices que estas galaxias están luchando? ¿Estás de broma? Arten. En absoluto. Una galaxia pasa a la otra y esta segunda ataca a la primera lanzándole una violenta irradiación de partículas. Tal vez te cueste creerlo, pero la separación se presenta por doquier en la proyección de tiempo y espacio. Gary. De modo que no solo es la gente. Fursa. Correcto. Y ahora vas a ver algo realmente diferente. Recuerda, es un sueño. En un sueño es posible mostrarte cualquier cosa que desees y tú puedes proyectar lo que quieras. Solo es cuestión de retirar las barreras que te impiden tener completo acceso al poder de la mente. Nota. A distancia vi lo que parecía una nave espacial. Se hacía cada vez mayor y entonces se volvió gigantesca, lo que me produjo una sensación de asombro. Volví a dirigirme a Arten, aunque no podía verlo. Gary. ¿Qué demonios es eso? Arten. Es una nave espacial pleyadiana. Esta está en una simple misión de patrulla de su propia galaxia, pero puede ir donde quiera, incluso a la Tierra, en un instante. Gary. Pensaba que esa raza de seres era del pasado. Arten. No, aún siguen por aquí. Son un grupo amigable, muy avanzado, y a medida que más de ellos se iluminan, son menos los que parecen estar aquí. Hemos dicho que la mente continúa dividiéndose y mostrándose en este lugar en forma de imágenes, pero cuando una raza como los pleyadianos empieza a iluminarse, cada vez son más los que dejan el holograma y se van a casa en Dios. Los iluminados no regresan y la población disminuye. Al final, son más los seres iluminados que abandonan la ilusión que los que nacen. Entonces la raza desaparece, pero en el buen sentido. Vuelven al hogar en Dios. ¿Quieres subir a bordo? Gary. ¿Me estás tomando el pelo? Pursa. Vamos, vaquero. Nota. Un segundo después me encontré dentro de una nave espacial, en un área tan enorme que parecía imposible. ¿Cómo podría alguien hacer algo de semejante tamaño? Entonces dos seres aparecieron de la nada y se presentaron frente a mí. Tenían aspecto humano, pero eran más grandes. Su pelo era rubio. Pursa. Los pleyadianos pueden tener un aspecto humano para ti, pero son más atractivos incluso para los humanos. Este es su aspecto nórdico. También tienen una apariencia alternativa que no han elegido mostrarte. Gary. ¿Por qué no? Puedo sobrellevarlo. Pursa. No podemos interferir en la decisión de una raza. Gary. Oh, lo entiendo. La norma esencial, ¿cierto? Pursa. Pursa. Algo así. ¿Quieres plantearles una pregunta? Eran dos hombres y yo les pregunté. ¿Cómo controláis una nave tan enorme? Uno de ellos respondió. Del mismo modo en que fue construida, por medio de la mente. Podemos ir a cualquier lugar que queramos sin tener que atravesar el espacio. Estamos allí en un abrir y cerrar de ojos. La raza humana llegará a ser capaz de hacerlo, pero tenéis mucho camino que recorrer. Curiosamente, continuó el ser, es posible que un humano viva su siguiente vida como miembro de una raza alienígena, incluso como pleyadiano. Bueno, asombroso. Pero antes de que pudiera continuar, el ser dijo. Eso está determinado por tu manera de pensar. Nos gustaría hablar más contigo, pero sentimos que tienes que concluir tu pequeño viaje. Deseamos que estés bien. Entonces pareció que estábamos fuera de la nave gigantesca y despegamos de nuevo a gran velocidad. Pasamos cerca de lo que una voz en mi mente me dijo que era Sirio y después Orión. Mi mente estaba empezando a dar vueltas cuando disminuimos la velocidad hasta detenernos. Pursa, mira allí, ¿qué ves? Gary, no estoy seguro, parece una especie de túnel. Pursa, es un agujero de gusano. Muchos de vuestros científicos creen que contienen las mejores posibilidades de viajar de una parte del universo a la otra. Y a veces pueden usarse para eso. Incluso puedes viajar a través del tiempo. Así es como la mayoría de las razas lo hacen al principio, pero el transporte mental sigue siendo la mejor alternativa para desplazarse. Gary, oye, si estoy en la denominada vida entre vidas, ¿por qué veo tantas cosas que parecen estar en tiempo real? Pursa, es simple Gary, se debe a que nada de ello es real, de modo que durante la fase intermedia la gente verá lo que esté preparada para ver, y eso puede variar mucho. A continuación salimos aceleradamente, siguiendo la dirección aproximada en la que habíamos venido. Intuí que nos dirigíamos hacia la Tierra, pero de camino había cosas que no entendía. Pursa, ahí ves materia que está siendo destruida por antimateria. Viene de estrellas despedazadas por estrellas de neutrones y agujeros negros. Gary, ¿no sabía que el universo fuera de nuestro sistema solar? Era tan violento. Pursa, en realidad el universo no se basa en la idea de unidad. La única razón por la que llega a mantenerse de una pieza es que todo él es parte de la misma proyección, y solo hay una proyección. Así nunca puede desmembrarse realmente. Sin embargo, parece que se descompone, se divide y subdivide muchas veces. A medida que continuábamos, vi un sol, que supuse que era el nuestro. Podía ver las líneas de los campos magnéticos y las ondas que parecían recorrerlo. Arten. Son oleadas solares. Llevan la energía del sol en todas las direcciones. Son un componente importante del sistema electromagnético que regula el movimiento de tu sistema solar junto con la gravedad. A medida que se extienden por el universo, se conectan por doquier con acciones similares. Mientras me desplazaba aceleradamente hacia el sol, volví a ver los planetas de mi sistema solar, y la Tierra se aproximaba con rapidez. Volvimos a entrar en la atmósfera y nos dirigimos hacia Norteamérica. Nos concentramos en una parte concreta del país. Sabía que no era la zona donde yo vivía. Una ciudad se acercó más y más. Puesto que había estado en Chicago, reconocí su posición sobre el lago Michigan. El perfil de los edificios de la ciudad era más grande que el que yo recordaba. Y a medida que nos acercábamos, distinguí más edificios individuales y después uno que se asemejaba a un hospital, porque tenía lo que parecía ser una entrada de emergencia. Sin embargo, los edificios eran diferentes de aquellos a los que yo estaba acostumbrado. Eran más futuristas. Entonces, de repente, estaba dentro de lo que parecía una sala de operaciones. Una mujer estaba a punto de dar a luz. Gary, ¿quién es? Pursa, nuestra madre. Gary, ¿qué? Pursa, ella es nuestra madre y yo estoy a punto de nacer en tu siguiente vida. Cuando hayas completado tu vida entre vidas, serás guiado automáticamente a este lugar y a este tiempo en el holograma, donde parecerá que naces como yo. Gary, ahora sí que la situación se está poniendo extraña. ¿Quieres decir que yo estoy en el vientre de esa mujer y que este es el comienzo de nuestra última vida? Pursa, sí, queríamos mostrarte que acabas volviendo a empezar y que tienes otra oportunidad de aprender las lecciones que no has aprendido. Ahora bien, en tu caso, esas lecciones serán pocas. Es posible que no siempre hayas sido el practicante más regular del perdón cuando eras Gary, pero tu perseverancia lo compensó. Vamos a un reino superior, te lo has ganado. Te lo has ganado por practicar el verdadero perdón desde la causa y no desde el efecto, y el resultado ha sido una verdadera curación por parte del Espíritu Santo. La conciencia que estás a punto de experimentar te mostrará la cualidad de la vida entre vidas que vas a tener antes de que parezca que te encarnas como Pursa. Nos hemos saltado esa parte que habría venido primero en tu experiencia entre vidas porque queríamos mostrártela separadamente. Pero cuando vuelvas a vivir tu vida entre vidas, cuando dejes atrás el cuerpo de Gary, lo primero que te encontrarás será lo que ahora vamos a enseñarte. A continuación, después de eso, y de todo lo demás que has visto, parecerá que entras dentro del cuerpecito de ese bebé, aunque en realidad nunca estás dentro de un cuerpo. Ven con nosotros, hermano. Nota. Entonces estábamos en un lugar completamente distinto. A mi alrededor había un precioso brillo blanquecino. Esta luz producía una sensación cálida y curativa, cosquillante, invitadora y orgásmica. Sentí una dicha que solo ha venido a mí en el estado de revelación, esas pocas veces en las que realmente me he sentido unido a Dios. Entonces recordé un pasaje maravilloso de esa parte de un curso de milagros llamada el canto de oración, porque captaba lo que yo sentía. No había memorizado el curso palabra por palabra, aunque había muchas partes de él que eran tan destacadas para mí que podía recordarlas fácilmente y recitarlas de memoria. Esta era una de ellas, y pensé mentalmente en esas preciosas palabras. Después me quedé en silencio. Sabía que Arten y Pursa estaban allí conmigo, pero también sentía como si todo el mundo me acompañara. Sentí gratitud por poder experimentar realmente lo que dice el canto de la oración. Esto es lo que debería ser la muerte. Una elección tranquila, que se lleva a cabo felizmente y con una sensación de paz, pues el cuerpo se ha usado con bondad para ayudar al Hijo de Dios en el camino que lo lleva a su Padre. Le damos gracias al cuerpo por el servicio que nos ha prestado, pero nos sentimos agradecidos también de que no haya necesidad de seguir transitando por el mundo de las limitaciones, ni de alcanzar al Cristo en formas borrosas, y a lo sumo poder verlo claramente en amorosos destellos. Ahora podemos contemplarle sin velos, en la luz que hemos aprendido a ver nuevamente. Llamamos a eso muerte, pero es libertad. No se presenta en formas que parecen imponerse con dolor a una carne renuente, sino como una dulce bienvenida a la liberación. Si ha habido una verdadera curación, esa puede ser la forma en que la muerte llegue cuando sea el momento de descansar por un rato de una labor gustosamente realizada y gustosamente concluida. Ahora nos dirigimos en paz a una atmósfera más despejada y a climas más suaves, donde no es difícil ver que los regalos que dimos nos fueron salvaguardados. Cristo nos resulta más claro ahora. Su visión es más sostenida en nosotros y su voz, la palabra de Dios, más claramente la nuestra. Un curso de milagros Este estado pareció durar un rato, pero no supe cuánto. Dejé de pensar temporalmente. No había cuerpo y la mente era invisible. De haber continuado así eternamente, no me habría quejado, pero al final empecé a sentirme incómodo. ¿Qué era esto? Sentía como si hubiera algo equivocado, incluso como si yo hubiera hecho algo erróneo. No entendía y quería alejarme de ese sentimiento. Entonces, de repente, estaba de vuelta en mi lugar, sentado frente a mis dos visitantes ascendidos. Estaba demasiado anonadado para hablar, pero lleno de preguntas. Gary Ha sido increíble. No sabía que podía sentirme tan libre, aunque la mayor parte del viaje que me habéis mostrado no ha sido tan buena como el sentimiento del final de ser uno con mi fuente. Pero hay un par de cosas que no comprendo. Veamos. Oigo todas esas historias que la gente cuenta de la otra vida y parecen muy diferentes y detalladas. Por ejemplo, ven todo tipo de castillos de cristal y escenas asombrosas con preciosas visiones que los incluyen a ellos. También dicen que crean cosas con sus pensamientos y todo eso. ¿Cómo encaja todo esto? Pursa. Por eso hemos dicho que la gente verá lo que está preparada para ver. Arten. Una persona solo puede ver aquello que está preparada para ver. Y cuando decimos ver, siempre nos referimos a ver con la mente. Ver en realidad significa tu manera de pensar. La visión espiritual tiene lugar al nivel de la mente y no se relaciona en absoluto con lo que el cuerpo parece contemplar. De todos modos, el cuerpo no puede ver ni hacer nada. Pero la mente siempre puede elegir usarlo al servicio del Espíritu Santo en lugar de al del ego. Gary. De acuerdo, supongamos por un minuto que yo no estoy completamente fuera de ello y que todo lo que acabo de ver es parte del universo de tiempo y espacio que todos parecemos compartir. ¿Decís que la experiencia de la vida entre vidas de la gente varía mucho en función de lo que creen y de lo que están dispuestos a experimentar? Pursa. Por supuesto. Tú estabas practicando el perdón y continuarás practicándolo en esta vida ilusoria. Esto dará como resultado una buena experiencia para ti cuando parezca que haces tu transición. Lo que aparentemente acaba de ocurrir ha sido una experiencia excelente en comparación con lo que otras personas vivirán. La gente suele empezar viendo lo que espera ver desde parientes que perdieron hace mucho tiempo hasta hermosos colores que están casi más allá de cualquier descripción o un largo túnel y lo que parece luz. Incluso tienen visiones preciosas que los dejan asombrados por la supuesta maravilla del universo que está más allá de lo que llaman la vida en un cuerpo. Pero eso no dura y después experimentan la incomodidad que tú empezaste a sentir solo que a menudo es mucho peor. Es un dolor psicológico del que desean alejarse. Es la repetición de la ocasión original en la que se produjo la aparente separación de su fuente y de la culpa que sintieron como resultado de ello. De modo que escapan escondiéndose en un cuerpo y acaban tal como tú parecías estar en ese hospital siendo una pequeña víctima impotente un bebé que según suponen no puede ser responsable de nada. Pero por supuesto la verdad es que eres responsable de todo y después lo olvidas. Por eso insistimos en lo importante que es para ti aprovechar tus oportunidades de perdonar ahora. Cuanto más aprendas a aplicarlo mejor será tu experiencia futura tanto si pareces estar en la tierra como si no. Cari De modo que tengo que perdonarlo todo tanto las cosas pequeñas como las grandes. Debo entender que en realidad no hay nadie ahí afuera que venda más libros que yo nadie con quien intentar tener un encuentro ya sabes como cuando se usa la ley de atracción pero con una persona. Arten Bueno durante los últimos dos años te has enfocado en Shakira. Gary Oye algunos lo llaman acecho yo lo llamo amor. Pursa De todos modos la ley de la atracción no funciona para la mayoría de la gente y enseguida veremos por qué. Si la gente quiere una versión mejor de la ley de atracción y el secreto podrían leer el clásico de Napoleon Hill Piense y hágase rico. Fue publicado por primera vez en los años 30. Hoy en día la gente suele decir cosas como Da Vinci usó el secreto o Edison usó el secreto pero olvidan uno de los aspectos más importantes. Estos tipos trabajaron hasta la extenuación hasta la extenuación y hay algo más eminente que la gente no enseña porque no lo conoce. Lo veremos después. Arten Se ha dicho que el éxito es 10% de inspiración y un 90% de transpiración. Muchas veces es cierto. Por ejemplo tú tienes fama de ser más bien perezoso sobre todo por algunas cosas que los tres dijimos en el primer libro pero has trabajado muy duro en los últimos años. A veces eso es lo que hace falta. Tú afrontas un grado de dificultad superior al de la mayoría de los maestros espirituales porque no te limitas a decir a quienes te escuchan solo lo que desean oír. Considerando lo que el curso enseña y lo que tú dices en esos talleres a ti, a tus libros y a tu CD os está yendo muy bien incluso mejor de lo esperable pero tuviste que trabajar muy duro para ayudar a que esto ocurriera. Gary y el resto está en manos del Espíritu Santo. Pursa exactamente y funciona pero tal vez sea sabio que desaceleres al menos un poco. ¿Por qué no te tomas al menos un fin de semana libre al mes? Eso te daría más tiempo para escribir y aún así trabajarías más que suficiente para extender el mensaje. Gary creo que podría hacerlo. Tal vez el próximo año porque este ya lo tengo programado ¿así que creéis que debería reservar más tiempo para mí? Pursa Sí y hay otra razón has escrito dos libros lo cual está bien pero queremos que empieces a escribir más. La gente no puede escuchar este tipo de enseñanzas con la frecuencia suficiente y tú no solo ayudas a reforzar el curso para la gente también encuentras nuevos estudiantes. Gary Tal vez necesite más de un fin de semana al mes y voy a escribir más libros. Arten Muy bien Suficientes consejos profesionales ¿Cómo dirías que va tu matrimonio? Gary Bueno ha sido difícil y no es que no lo hayamos intentado llevamos casados mucho tiempo parece que no podemos hacer que funcione pero también hemos tenido buenas temporadas creo que cuando yo empecé a viajar mucho hace unos años eso supuso el golpe de gracia no creo que dure simplemente no estamos en la misma longitud de onda Karen es una buena persona siempre lo ha sido pero seguimos direcciones distintas por ejemplo hace poco tenía que renovar el carné de conducir ¿por qué no hacen carnes de casado como los de conducir? podrían valer para cinco años o el tiempo que fuera y si uno de los cónyuges no quiere renovar la licencia cuando expira hasta ahí han llegado Arten gracias Gary estoy seguro de que habla por hablo por pulsa y por mí mismo así como por toda la comunidad espiritual cuando digo que nos sentimos refrescados y animados por tu singular punto de vista pulsa ¿tienes algo cuerdo que decir? Gary en serio no sé qué hacer pulsa especialmente durante el próximo mes pero también más adelante vas a afrontar desafíos en muchos frentes distintos ya te hemos dicho que no te contaremos gran cosa para que puedas tener tus propias experiencias y perdonarlas pero te vas a sentir abrumado Gary de nuevo pulsa sí pero recuerda que siempre estamos contigo observándolo todo y Jota también como manifestaciones del Espíritu Santo y maestros de maestros no hay nadie de quien no seamos conscientes Gary gracias esto significa mucho para mí Arten hasta nuestra próxima visita procura profundizar en la sensación de no necesitar nada si precisas algo significa que vives en un lugar de escasez por ejemplo si quieres dinero para un proyecto piensa en el dinero como una herramienta que puedes usar para extender el amor no importa que lo estés extendiendo dentro de una ilusión lo importante es el amor que es real y la sensación de abundancia que proviene de no necesitar nada a continuación también puedes extender esta abundancia como dice el curso por lo tanto comparte tu abundancia libremente y enseña a tus hermanos a conocer la suya Gary eso también ocurre en las relaciones uno no debería ir detrás de otra persona porque la necesita si precisas de alguien eres carente pero si no la necesitas puedes unirte a esa persona a partir de una conciencia mutua de abundancia pulsa si esto es aplicable a las relaciones al dinero a cualquier cosa lo que importa es que actúes con el amor del Espíritu Santo y no para la glorificación del ego no es lo que haces sino con quien lo haces con el ego o con el Espíritu Santo Arten mucha gente piensa que lo importante es lo que hace y lo usa como una manera sutil de glorificarse y de glorificar su inteligencia sin embargo lo que realmente importa es el amor si vienes de un lugar de amor entonces lo que haces puede estar guiado por el Espíritu Gary si es como cuando descubrieron cómo desintegrar el átomo y vino la era nuclear ¿qué fue lo primero que hicieron con ello? construir una bomba es posible que eso haya requerido inteligencia pero no requirió amor Arten por eso Einstein planteó una pregunta seria ¿es buena la especie humana? Gary teniendo en cuenta la naturaleza del ego es una pregunta legítima bajo el dominio del ego la especie humana está en el mejor de los casos dividida entre el bien y el mal y eso en un buen día solo si la mente está dominada por los pensamientos del Espíritu Santo algo que tenemos que elegir por nosotros mismos los humanos nos hacemos cada vez mejores al fin y al fin retornamos a lo divino Arten bien dicho Gary me gusta lo que has manifestado de que la inteligencia sin amor no es nada Arten en algunos encuentros de los grupos de un curso de milagros en los que has participado has conocido a alguien que lo sabía todo sobre el curso y pretendía tener razón en todo sin aceptar el desacuerdo por otra parte en tus viajes has conocido a mucha gente de la que el mundo diría que son retrasados mentales no te parece interesante que muchos de estos hombres y mujeres parecen ver a los demás personas con amor ahora bien como te hemos dicho en el pasado tal como veas al otro te verás a ti mismo por lo tanto el retrasado mental que ve a los demás con amor está haciendo más progresos espirituales en este ciclo que el intelectual que prefiere tener razón a ser feliz Pursa tu manera de usar la mente depende de ti como dijo Eric Fromm el amor es la respuesta al problema de la existencia humana también es el camino a casa por supuesto el verdadero perdón acelera la experiencia del amor y esta es la razón por la que siempre volvemos a él pero recuerda en el curso la palabra amor representa un sistema de pensamiento completo el sistema de pensamiento del Espíritu Santo y la palabra miedo en el curso también representa un sistema de pensamiento completo el del ego los dos sistemas son mutuamente excluyentes y nunca podrían ser reconciliados tienes que elegir uno o el otro porque de otro modo tu mente se dividirá en el cielo no hay opuestos y para volver a entrar en el reino de los cielos en tu mente no debe haber lealtad a los opuestos Gary a medida que permito al Espíritu Santo tomar una parte cada vez mayor de mi mente lo cual no me da miedo porque de todos modos el Espíritu Santo es lo que yo realmente soy tengo la impresión de que ya no necesito preocuparme por cosas que antes me preocupaban por ejemplo el último par de años he notado que ya no estoy tan interesado por la política como en el pasado creo que he perdonado tanto a los políticos que salen por la tele que ya no me afectan Pursa excelente y eso no significa que no puedas votar si deseas hacerlo o que no puedas prestar un poco de atención pero no estás en un estado de reacción con respecto a eso y por tanto tienes mucha más paz Gary sí y parece que ya no me preocupa tanto tener suficiente dinero para retirarme o hacer cosas es como si supiera que mis necesidades están siendo atendidas y siempre lo estarán Pursa muy bien como enseña la sección de psicoterapia del curso a propósito esa sección usa mucho la palabra terapeuta pero podría sustituirla por sanador o maestro o cualquiera que fuera tu trabajo y significaría lo mismo incluso un terapeuta avanzado tiene algunas necesidades terrenales mientras está aquí si necesita dinero se le dará no como pago sino para ayudarlo a desempeñar mejor su función dentro del plan el dinero no es malo el dinero no es nada pero nadie aquí puede vivir sin ilusiones pues aún debe esforzarse por lograr que la última ilusión sea aceptada por todo el mundo y en todas partes tiene una magna función en este único propósito para la cual vino permanece aquí solo para eso y mientras esté aquí se le dará todo lo que pueda necesitar un curso de milagros Gary eso es genial y no importa como venga el dinero simplemente llegará si tiene que hacerlo algunas personas creen que es importante como viene tengo un amigo que dice conseguí mi dinero a la antigua Arten a una herencia Pursa a propósito en el original esa cita decía él no permanece aquí sino para eso el curso usa mucho la construcción no sino porque como hemos comentado está escrito en lenguaje shakespeariano pero alguien como tú que no conoce bien la obra de Shakespeare puede sustituirla por solo a lo largo del curso para leerlo con más fluidez Gary bien me gustan las pequeñas claves de este tipo ¿alguna más? Pursa sí pero no es una clave pequeña recuerda para qué es todo pase lo que pase durante este próximo mes por eso esta enseñanza es tan consistente e importante siempre sabes para qué es todo es para perdonar en lugar de dar realidad a tus ilusiones puedes entregarlas a la verdad el curso es muy claro en sus explicaciones sobre esto por ejemplo el mundo es una ilusión aquellos que eligen venir a él andan buscando un lugar donde poder ser ilusiones y así escapar de su propia realidad más cuando se dan cuenta de que su realidad se encuentra incluso aquí entonces se hacen a un lado y dejan que esta les muestre el camino ¿qué otra alternativa tienen realmente? un curso de milagros Gary dice aquellos que eligen venir a él pero habéis dicho que la dirección que sigue la mente es automática dependiendo de si aplicas el perdón esa cita parece querer decir que tomamos la decisión de venir aquí entre vidas Pursa no es una metáfora como buena parte del curso elegiste venir aquí en el instante original en el que optaste por el ego en lugar del espíritu santo y el universo de tiempo y espacio fue fabricado a partir de ese instante elegiste quedarte aquí al no practicar el perdón y eliges ir a casa al no aceptar la interpretación que hace el ego de las relaciones situaciones y sucesos la cita de la que hablamos es una metáfora porque el tiempo es holográfico aunque las elecciones que haces aquí parecen lineales esta es la paradoja del tiempo en el holograma ya ha ocurrido pero en tu experiencia lineal aún tienes que vivirlo lo que tú has de hacer es negarte a tomarte en serio la naturaleza lineal del tiempo y realizar la única elección real posible que es simple esa elección pasa por alto la loca ilusión del tiempo como dice el curso en la misma página esta es la sencilla elección que hoy llevaremos a cabo la demente ilusión permanecerá de manifiesto por un tiempo para ser contemplada por aquellos que eligieron venir y que aún no han experimentado el regocijo de descubrir que se equivocaron al decidir ellos no pueden aprender directamente de la verdad puesto que la han negado y así tienen necesidad de un maestro que pueda percibir su demencia pero que pueda ver también más allá de la ilusión la simple verdad que mora en ellos si la verdad exigiese que renunciasen al mundo les parecería como si se les estuviese pidiendo que sacrificasen algo que es real muchos han elegido renunciar al mundo cuando todavía creían que era real y como resultado de ello se han visto abatidos por una sensación de pérdida y consecuentemente no se han liberado otros no han elegido otra cosa que el mundo y su sensación de pérdida ha sido aún mayor lo cual no han sido capaces de entender entre estas dos sendas hay un camino que conduce más allá de cualquier clase de pérdida pues tanto el sacrificio como la privación se abandonan de inmediato este es el camino que se te pide recorrer ahora pursa y así tu camino es no estar apegado al mundo está bien que vivas tu vida pero crees cada vez menos en su realidad a medida que continúas eligiendo la santidad al mantener la realidad de la santidad en el fondo de tu mente mientras cumples tus funciones mundanas la experiencia de la realidad del falso mundo se deshace poco a poco y a medida que se deshace es reemplazada de manera natural por la experiencia de tu verdadera naturaleza que es eterna arten estamos contentos contigo hermano no dudes en llamarnos mentalmente cuando te sientas en dificultades y hablaremos también volveremos a verte cuando sea el momento gary me siento agradecido con vosotros dos y gracias por el viaje pursa ha sido un placer estás a punto de emprender otro disfruta de las ilusiones de miami nota arten y pursa desaparecieron a la vez de forma instantáneamente como de costumbre esa semana hice un viaje a miami para impartir un taller en la iglesia de la unidad sobre la bahía la mayor parte de la congregación y de los participantes en el taller hablaban español y yo iba a usar un intérprete por segunda vez hay dos tipos de traducciones orales consecutiva y simultánea en la consecutiva dices una frase o dos y después te paras para que el traductor repita lo que acabas de decir así es como se suele hacer si no dispones de un equipo para la traducción simultánea en la consecutiva mientras haces la pausa y esperas a que acabe el traductor tienes que recordar lo que acabas de decir y seguir desde allí no es tan divertido como perderte en el Espíritu Santo en la traducción simultánea el traductor habla a un micrófono que no es audible para todo el grupo y la traducción llega a quienes se ponen los audífonos para oírla el traductor trata de seguir tu discurso a la mayoría de los oradores les es más fácil hablar de esta manera porque no tienen que alterar su estilo pueden ser ellos mismos pero generalmente van un poco más lento de lo habitual para ayudar al traductor después de todo hacen falta más palabras para decir algo en español italiano francés y muchas otras lenguas que en inglés iba a tener una traducción simultánea en Miami el nombre de mi traductor era Jesús 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 era un hombre listo y bondadoso hizo un trabajo estupendo al interpretar lo que yo decía y el taller fue muy bien posteriormente recurrí a profesionales para otra traducción simultánea en México con un resultado similar mi primer libro había sido publicado en español y los traductores me dijeron que la traducción era muy buena esto me puso muy contento porque sabía que un curso de milagros crecía más rápido en español que en cualquier otra lengua después del taller Jesús se ofreció para acompañarme a dar un paseo por la ciudad para mí Miami era South Beach y el perfil de los edificios urbanos que a veces veía por televisión pero Jesús estaba a punto de hacerme cambiar esta falsa impresión varios de los participantes en el taller decidieron venir con nosotros Jesús nos explicaba los distintos parajes que visitábamos a veces hacíamos el chiste de que seguíamos a Jesús poco antes de que yo fuera a Miami un fanático político estadounidense había visitado la ciudad y había dicho que era como un país del tercer mundo por lo que yo veía ese comentario solo podía ser resultado del racismo de hecho luego leí un estudio en el que se clasificaba Miami como la ciudad más limpia de Estados Unidos para ver tercermundismo en Estados Unidos es mejor ir a los aeropuertos La Guardia o Kennedy en Nueva York estoy seguro de que muchas de las personas que visitan por primera vez Estados Unidos se sienten impactadas por lo que ven me refiero al estado de estos aeropuertos envejecidos el de Miami por el contrario tenía un aspecto estupendo Jesús tenía una gran voz y hablaba su idioma de manera muy bella el español me sonaba casi como música es mucho más colorista e interesante que el inglés nunca he tenido mucho talento para los idiomas no es uno de mis dones en esta vida pero me encantó escuchar a Jesús hablar con sus amigos en español a continuación me repetía las mismas cosas en inglés para que yo entendiera lo que veía durante su generoso paseo Jesús nos llevó por la ciudad conduciendo por algunas de las playas e islas que yo había visto antes después pasamos por sitios nuevos y desconocidos visitamos vecindarios preciosos como coral gables y coconut grove las palmeras las ocasionales canales de agua los paisajes bien conservados y las hermosas casas hacían que estas áreas fueran muy atractivas y después fuimos a la pequeña habana visitamos una fábrica de puros cubanos en cuya parte de atrás según los rumores se podían comprar puros habanos ilegales también nos detuvimos en un popular restaurante cubano y Jesús me ofreció una bebida llamada mojito sabía dulce pero no tardé mucho en darme cuenta de que también era muy fuerte por suerte tuve la lucidez de recordar que tenía que volver a dar otra charla al día siguiente y decidí no tomar otro la calidez y cercanía de mis nuevos amigos latinos me pareció muy gratificante sabía que me gustaría volver a Miami además me había hecho muy amigo de un tipo llamado Jim Bogart y de su esposa Helen que vivían 40 minutos al norte en Boca Ratón cerca de Fort Lauderdale cuando nos conocimos Jim me pidió que hiciera una grabación para iPod con él para mostrar lo avanzado que estoy a nivel técnico yo ni siquiera sabía lo que son las grabaciones para iPod así lanzamos las grabaciones de Gary Renard para iPod con Jim como presentador y productor me sorprendió la cantidad de gente de todo el mundo que respondió favorablemente pronto estuvimos entre los 10 primeros de las listas en la categoría espiritual de iTunes Jim y yo llevábamos vidas paralelas teníamos la misma edad y habíamos sido guitarristas profesionales durante 20 años ambos entendíamos un curso de milagros sobre sobre todo debido a mis maestros y la desaparición y pensábamos lo mismo sobre muchos temas ahora podía ver que el área de Miami Fort Lauderdale sería muy atractiva para mí en el futuro especialmente en temporada alta como solía decir Frank Sinatra en el hotel Fontainebleau y entonces de repente recordé algo que mis profesores y el curso me habían preguntado más de una vez ¿para qué es? un curso de milagros no se centra en perdonar las cosas buenas no es ahí donde reside tu culpa inconsciente y donde puedes salir a la superficie el curso se enfoca en las ocasiones en las que puedes sentir enfado incluso enojo de hecho enseña que un sentimiento incómodo es igual que cualquier otro sentimiento incómodo ya sean grandes o pequeños porque no es paz la belleza que veía en el mundo aunque sabía que era subjetiva no me quitaba la paz de modo que me di cuenta de que no era un problema sabía que Jota nunca querría que me sintiera culpable y el curso no parecía estar muy preocupado por perdonar hermosos atardeceres u obras de arte pues el propio curso es una de ellas de modo que decidí recordar con más frecuencia que la belleza que veía fuera de mí era un símbolo de la belleza y la abundancia que tenía dentro no era real de modo que no había que sentirse culpable por disfrutar de ella de hecho era posible que fuera para darme cuenta de que no soy culpable en especial si vengo desde un lugar de amor cuando disfruto de las cosas y en cuanto a las cosas de este mundo que no son hermosas me mantenían muy ocupado aplicando el perdón a la semana siguiente Karen y yo fuimos a Hawái tenía que hacer dos talleres uno en la asombrosa isla de Kauai y otro a la semana siguiente en la hermosa isla de Oahu conocida como el lugar de reunión también íbamos a aprovechar para pasar la mayor parte de las dos semanas que estaríamos allí de vacaciones estas vacaciones fueron cualquier cosa menos reparadoras Kauai es un vórtice de energía Kauai es un vórtice de energía la gente dice que allí ocurren cosas extrañas sobre todo las noches de luna nueva a pesar de que era muy consciente de que la energía no es real como nada que pueda cambiar o transformarse seguía interesándome cómo este tipo de cosas se correlacionaban con el guión que parecemos representar en el tiempo y el espacio mis profesores me habían dicho hace años que la astrología a menudo coincide con el guión establecido al comienzo del tiempo en la gran proyección todo está conectado cada suceso predestinado la primera noche de nuestra estancia en Kauai un lector de mis libros que estaba de visita procedente de Arabia Saudí decidió organizar una fiesta para mí en una casa de la orilla norte mi agente Jan asistiría junto con algunos amigos que había hecho durante los tres años que llevaba visitando las islas la fiesta se convirtió en un asunto muy tumultuoso recuerdo que compartí con los aproximadamente 40 asistentes un brindis que había aprendido de una mujer irlandesa que conocía decía así no soy un gran bebedor uno o como mucho dos con tres estoy debajo de la mesa y con cuatro debajo del anfitrión aunque hubo risas seguro que algunos de los presentes se quedaron sorprendidos por su naturaleza terrenal para muchos estudiantes espirituales la espiritualidad es incompatible con pasarla bien la noche avanzaba y mi anfitrión presentó la actuación de un par de excelentes bailarinas de la danza del vientre parece que había leído sobre algunas de mis preferencias y por supuesto consideré una obligación cultural observar a estas bailarinas de cerca en un momento dado un estudiante que aún no estaba familiarizado con un curso de milagros se acercó para preguntarme son todas las fiestas del curso así de salvajes le dije que casi nunca pero que no me quejaba a Karen no le sentó bien cómo se desarrollaba la fiesta me dijo que miraba fijamente a las bailarinas e incluso bailaba con ellas de cerca y probablemente tenía razón al final de la noche tuvimos una discusión y ella se fue sin mí pasé la noche en la casa donde se había celebrado la fiesta después me enteré de que mi anfitrión y la mujer con la que vivía también había habían discutido aquella noche y se habían separado no culpo de esto a nada excepto al hecho de que las cosas pasan cuando tienen que pasar no obstante la sincronía con la que ocurren es asombrosa Karen y yo volvimos a juntarnos al día siguiente y decidimos continuar con las vacaciones estábamos tan acostumbrados a estar el uno con el otro que era difícil soltar fue doloroso y el resto del viaje fue un desastre como una tortura pero sin la diversión nunca dejé que mi vida personal afectara a mi docencia dos días después mi taller en kawai fue muy bien e incluso hice tres nuevos amigos que habían venido desde california y que iban a intervenir cada vez más en mi vida en los siguientes meses el resto de la semana que pasé con Karen en kawai fue una maravilla de la dualidad tanta belleza y paz y al mismo tiempo tanta desdicha Karen y yo no podíamos llevarnos bien me costó recordar el verdadero propósito de esto pero lo intenté recuerdo que leí varias veces un pasaje del curso y que entregaba la situación a Dios llevar al ego ante Dios no es sino llevar el error ante la verdad donde queda corregido por ser lo opuesto a aquello con lo que se encuentra allí queda disuelto porque la contradicción no puede seguir en pie por cuánto tiempo puede seguir en pie la contradicción una vez que se ha expuesto su absoluta imposibilidad lo que desaparece en la luz no es atacado simplemente desaparece porque no es verdad la idea de que hay diferentes realidades no tiene sentido pues la realidad es una sola la realidad no cambia con el tiempo el estado de ánimo o la ocasión su naturaleza inmutable es lo que hace que sea real esto no se puede deshacer el proceso de deshacimiento solo es aplicable a la irrealidad y eso es lo que la realidad hará por ti un curso de milagros en Oahu dimos la vuelta a la isla y absorbimos su belleza estuvimos alojados junto al lado de la playa en la preciosa ciudad de Kailua nadamos con los delfines pero ni siquiera eso parecía mejorar la situación una noche mientras trabajaba en mi ordenador escribiendo lo que acabaría siendo este libro de repente Karen empezó a quejarse desde la cama de que hacía mucho ruido al teclear no me lo podía creer pensé con qué estamos pagando nuestra estancia aquí esto rompió mi cadena de pensamientos y reforzó la sensación sombría que imperaba también pensé puedo responsabilizarme de todo esto pero sigue siendo difícil de entender tal vez se deba a que el mundo del ego no siempre es comprensible por cada bien hay un mal y la única manera que tengo de entenderlo es que ninguno de ellos es cierto hay verdadera felicidad más allá de ambos el bien y el mal pero esa felicidad no depende de lo que parece estar ocurriendo en el universo de tiempo y espacio en medio de este ambiente extraño me reconfortó el apoyo que estaba recibiendo ya no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo mi primer libro había sido publicado en 18 idiomas y recibía apoyos de múltiples fuentes en Estados Unidos conocía estudiantes espirituales cada semana y esa ha sido una de las experiencias más felices de mi vida podía ver en sus rostros que mis libros y discursos marcaban la diferencia la desaparición era muy elogiada en las publicaciones impresas el carácter positivo de muchos comentarios en internet me resultaba muy estimulante porque cuando el libro fue publicado por primera vez algunos supuestos estudiantes del curso lo despedazaron y su principal queja era que estaba bastante de acuerdo con las enseñanzas de Ken Wapnick a quien Arten y Pursa habían descrito como el mejor maestro del curso el libro también contenía sus propias aportaciones que los críticos ignoraron pero quienes apoyaban el libro parecían compartir una razón expresada de manera muy precisa por una estudiante del curso llamada Rachel Azorre habiendo sido buscadora espiritual durante mucho tiempo y siendo también una estudiante experimentada y profesora de un curso de milagros debo decir que este es con diferencia el mejor libro que se ha escrito sobre el curso hay una prueba que lo dice todo la gente ha estado leyendo otros libros sobre el curso durante 30 años después vuelven a leer y estudiar el curso por sí mismos o en grupos de estudio y siguen sin entenderlo lo sé los he visto y he sido una de ellos pero después viene este libro y la gente se siente animada y revitalizada con respecto al curso porque después de leerlo vuelven a leer el curso o vuelven a los grupos de estudio y lo entienden perfectamente esto no había ocurrido nunca anteriormente además los estudiantes nuevos están viniendo al curso muy animados y entendiéndolo gracias Gary Renard quienes quiera que seáis tú y tus maestros con la desaparición del universo un curso de milagros es algo completamente nuevo y mucho más divertido mi taller en Oahu en la iglesia de la unidad en cabeza de diamante fue especialmente gratificante no sólo por la gente que era estupenda sino por el lugar exquisito me empapé del ambiente y de la unión que pude sentir entre los asistentes después de nuestro segundo fin de semana en Hawái Karen voló de vuelta a Maine donde tenía que retomar su trabajo y yo partí hacia mi siguiente aventura en San Francisco donde estaba a punto de celebrarse una gran conferencia de un curso de milagros no tenía ni idea de que me esperaría de que me esperaría a continuación cuando volviera a Maine pero sabía una cosa no sería real mientras me alejaba de cabeza de diamante y me dirigía hacia la costa oeste de Estados Unidos me sentía más decidido que nunca a recordar que sólo hay una cosa importante e hice voto de estar atento a ella como dice Jota en su curso implacable su reino no tiene límites ni fin ni hay nada en él que no sea perfecto y eterno tú eres todo eso y no hay nada aparte de esto que pueda ser lo que tú eres un curso de milagros 3 el guión está escrito pero no está grabado en piedra la naturaleza de las dimensiones el propósito de este libro es que aprendas a conocerte a ti mismo has enseñado lo que eres pero no no has permitido que lo que eres te enseñe a ti un curso de milagros después de haber estado viajando por las principales ciudades de norteamérica algunos años había llegado a la conclusión de que dos de ellas eran las más hermosas por supuesto esta es una opinión personal y cualquiera puede pensar diferente había estado en san francisco dos veces antes en una ocasión para dirigir un taller en muir woods para mis anfitriones de community miracles center y en otra para dar una charla con mi primer editor de patrick miller gracias a cuya editorial fearless books la desaparición del universo estaba en el mapa patrick y yo habíamos colaborado para conseguir mucha publicidad gratuita en internet visitando las páginas de espiritualidad de modo que cuando un editor más grande hay house retomó el proyecto el libro ya estaba en cada librería de la cadena barnes and noble de eeuu unidos en mi segunda visita al área de la bahía patrick tuvo la amabilidad de enseñarme san francisco también me llevó a las colinas de berkeley que ofrecían unas vistas panorámicas sobresalientes mi nuevo amigo de aquella época jean bogart que había trabajado con patrick recitando hábilmente uno de sus libros para hacer un cd de audio y su esposa Helen también estaban con nosotros mientras explorábamos la zona tanto por tierra como por mar comencé a apreciar algunas de las razones por las que a la gente le encanta la ciudad junto a la bahía la otra ciudad de norteamérica que considero hermosísima es Vancouver en la columbia británica Canadá aunque no conozco todas las ciudades Vancouver rompe los moldes por su belleza recuerdo que hice mi primer taller allí en 2004 ebrio por la hermosura de las vistas caminé con un nuevo amigo hasta un restaurante para ir a comer luego cuando estábamos a punto de salir del restaurante para volver al taller mi amigo dijo oye Eckhart Tolle está ahí atrás ¿quieres conocerlo? claro ¿por qué no? mi nuevo amigo que conocía a Eckhart me lo presentó hablamos un poco sobre nuestros libros y me di cuenta de que era un hombre muy llano y humilde no vi nada que me hiciera pensar que no fuera auténtico más tarde pensé que era notable la forma en la que había producido en la que se había producido el encuentro ¿qué probabilidades tenía yo de salir a comer en una ciudad de un millón de habitantes y encontrarme accidentalmente con Eckhart Tolle? recordé que los accidentes no existen en el plazo de un año a ambos nos habían filmado para aparecer en una película titulada Luminarias Vivientes no fue un gran éxito de taquilla pero la vieron cientos de miles de personas y ayudó a difundir mi trabajo luego me entrevistaron para más películas que fueron saliendo a la luz a lo largo de los dos años siguientes una cosa lleva a la otra y yo quería volver a Vancouver solo para ver la ciudad tanto si daba una conferencia como si no en San Francisco me trataron como a una estrella de rock me preguntaba si los artículos negativos que los otros tres autores del curso habían escrito sobre mí habrían tenido algún efecto en lo que la gente pensaba de mi persona no tardé mucho en averiguarlo en el congreso solo tres autores conseguimos hablar ante todo el público asistente yo fui uno de ellos y los otros dos fueron dos de los tres autores que habían escrito artículos negativos con respecto a mí ellos nunca mencionaron los artículos y yo tampoco de los tres oradores el primero prácticamente durmió a los asistentes a continuación llegó mi turno la estrepitosa ovación que recibí con el público puesto de pie incluso antes de que empezara a hablar me indicó que la gente basaba su experiencia de mí en su experiencia de mis libros aunque la mitad de ellos me conocía personalmente por mis viajes por el país durante los años anteriores la otra mitad solo me conocía por mis escritos a veces pido a las personas que levanten la mano para ver cuántas han leído la desaparición porque eso me ayuda a tener una idea de con quién estoy hablando aquel día el 90% levantó la mano para indicar que habían leído mi primer libro hablé durante una hora y 15 minutos todo el tiempo que se me permitió habría podido hablar durante 5 horas incluí mi humor de sabelotodo siempre me gusta hacerlo en mis enseñanzas sobre el curso las reacciones del público al final de la charla y los saludos en los pasillos en las comidas y durante la firma de libros confirmaron mis sospechas la experiencia de amor entre la mayoría de los estudiantes del curso y yo no podía ser afectada por las opiniones de terceros a medida que transcurría el fin de semana la conferencia se fue convirtiendo en una fiesta de amor estudiantes del curso que habían estado enfrentados durante años por problemas legales o por desacuerdos con respecto al significado del trabajo ahora se abrazaban entonces sentí un impacto allí había un gran grupo de estudiantes de un curso de milagros que no siempre coincidían en su interpretación del curso pero eso no importaba si eres estudiante del curso y sigues con él el tiempo suficiente al final te das cuenta de que lo importante es perdonar y el perdón es lo único que hace falta para que se produzca una fiesta de amor el amor sigue al perdón de manera tan natural como parafraseando a nuestro amigo Shakespeare la noche sigue al día lo que veía me animó era un triunfo de la experiencia sobre la teología como el curso nos enseñó a todos en el congreso una teología universal es imposible mientras que una experiencia universal no solo es posible sino necesaria y esto era lo que veía ocurrir ante mis ojos no solo me emocionó la experiencia de amor en San Francisco me había perdido el verano del amor en 1967 sino que también me di cuenta de que la sabiduría contenida en un curso de milagros es exactamente eso sabiduría funciona siempre que la gente recuerda que lo importante es perdonar y esa es la única manera en la que puede funcionar iba a hacer una parada en Portland Oregon al final de la semana siguiente y después volvería a casa en Maine para mi cumpleaños y tendría un par de días libres antes de salir para The Crossings en Austin Texas pero justo antes de salir hacia Portland mis profesores favoritos volvieron a visitarme y parecían disfrutar de usar cuerpos para enseñarme que ni los suyos ni ningún otro cuerpo son reales comenzaba el mes de marzo de 2007 mi preciosa Pursa habló primero Pursa ¡eh figura! felicidades les has dado un buen repaso les has vivificado Arten sí, por más que deteste admitirlo lo has hecho decentemente Gary vale Arten no te pongas tan sentimental conmigo Arten de acuerdo entonces hablemos de tu matrimonio ¿qué pasa con eso? Gary sabía que eras cruel aunque lo seas de una manera encantadora Arten solo afronto lo evidente querido hermano Gary de acuerdo ya os lo dije no sé qué hacer sigo ahí y lo mismo le ocurre a Karen pero no funciona ¿tenéis algo que decir que me pueda ayudar? Arten sí ve a casa cuando sea el momento y retoma la situación desde allí Gary te odio ¿por qué no te vas a dar una vuelta y me dejas acercarme a Pursa? Arten sé que no me odias pero verdad que no te importaría insinuarte a Pursa Pursa Gary ya sabes que como maestra ascendida en realidad no me interesa ese tipo de intimidad física no es que haya nada malo en ello pero mi amante es Dios Gary vamos Pursa acabaré en un minuto y tú no sentirás nada Pursa por algún motivo lo dudo pero solo como hipótesis ¿qué me dirías si realmente trataras de conquistarme a nivel romántico? Gary te diría que si tú fueras yo y yo fuera tú te amaría más a ti de lo que me amo a mí mismo pero si yo fuera el universo y tú fueras una galaxia te consumiría y digeriría tu esencia con los intestinos de mi ser Pursa apuesto a que eso se lo dices a todas las chicas Arten a pesar de tus resistencias vamos a dejarte que vuelvas a casa con Karen y lo retomes desde allí y Pursa tenía razón tu trabajo está yendo bien si estás dispuesto hay un tema que hoy nos gustaría comentar contigo Gary soléis tener cosas interesantes que contar ¿de qué se trata? y esto no significa que haya renunciado a ti Pursa Arten ¿recuerdas aquella vez que te dijimos que habías practicado el perdón lo suficiente como para evitar un accidente ¿automovilístico? Gary sí estaba en el cine había elegido una película pésima y pensé que había tomado una mala decisión pero después me dijisteis que de no haber practicado el perdón habría elegido otra película y habría salido del cine a otra hora con graves consecuencias gracias al perdón hubo una lección que ya no tuve que aprender mi aprendizaje hizo que la lección dolorosa fuera innecesaria y me llevó a otro tipo de escenario es algo parecido a lo que se dice al principio del curso se mencionan las dimensiones temporales y se dice que el milagro que es el tipo de perdón que viene desde la causa y no desde el efecto opera en todas las dimensiones temporales arten bien que pasaría si yo te dijera que no solo las personas pueden hacer eso a nivel individual sino que la raza humana como un todo también puede hacerlo gary jesús nunca había pensado en eso significa eso que todo podría alterarse en función de lo que la raza humana piense como colectivo y cuando digo alterarse no quiero decir que el guión pueda cambiar porque no puede hay algo más que ocurre cuando hablamos de cambiar las dimensiones temporales arten exactamente gary por ejemplo todas las predicciones que hicimos con respecto al futuro en nuestras primeras dos series de visitas además de todo lo que digamos aquí podría quedar anulado y sin efecto si la raza humana cambiara a otra dimensión temporal si una cantidad suficiente de gente practicara el perdón podríais cambiar de escenario y también sería posible que el espíritu santo borrara la vieja cinta así como el espíritu santo colapsa el tiempo para un individuo y hace que esa persona avance en el esquema general de las cosas lo mismo puede hacer por el mundo en su totalidad pursa sabes que a veces alquilas un dvd que contiene finales alternativos también puedes elegir otro final para esta película que estás viendo gary sí no me gustan los finales alternativos porque prefiero que las películas sean obras de arte acabadas pero no me importaría que la raza humana contemplara algo mejor pursa bien recuerda esto aunque elijas ver ese final alternativo ya ha sido filmado de modo que en realidad no estás cambiando el guión estás viendo otra parte de él y la parte anterior está siendo borrada no fabricas el nuevo desenlace sobre la marcha sino que ya está allí gary ya entiendo como dice el curso solo revisas mentalmente algo que ya ha ocurrido este aspecto del proceso no cambia nunca pursa así es gary de modo que volviendo al escenario que me mostrasteis antes un dispositivo nuclear no dijisteis qué tipo de dispositivo nuclear y por lo que yo sé podría ser una bomba sucia podría estallar en una gran ciudad mencionasteis que hay cuatro ciudades que son las que mayor riesgo corren de sufrir algún ataque nueva york los ángeles londres y tel aviv pero ahora decís que sería posible evitar ese ataque pursa correcto pero date cuenta de que no hemos dicho que lo evitaréis hemos dicho que es posible evitarlo cambiando a un escenario diferente los individuos y la raza humana en su conjunto siempre determinan mediante sus elecciones las experiencias que van a tener arten ahora queremos advertirte de algo practicar el perdón no garantiza que siempre vayas a tener un resultado agradable y tú no determinas si cambias de dimensión temporal solo el espíritu santo puede hacerlo porque el espíritu santo puede ver desde una perspectiva más amplia y tú no a Jesús no le dieron a experimentar cosas agradables al final de su aventura terrenal pero el espíritu santo sabía que podía sobrellevarlas su perdón estaba tan avanzado que fue curado de toda culpa y por tanto no podía sentir ningún dolor de modo que no esperes que siempre ocurran cosas buenas tu trabajo es perdonar pase lo que pase y a medida que avances tienes que aprender a confiar en el espíritu santo estás haciéndolo y debes continuar la raza humana en su totalidad debe hacer lo mismo hay algunos problemas importantes con los que lidiar a nivel de la forma no son reales y nosotros no estamos aquí para darles realidad pero podemos proporcionar algunos consejos con respecto a cómo perdonar estas cosas Gary cuando dices esas cosas parece que están ocurriendo muchas cosas están el cambio climático y el terrorismo y mucha gente pensó que el 21 de diciembre de 2012 sería sería el fin del mundo de modo que plantearé la pregunta evidente ¿qué hay de lo relacionado con 2012? Arten el mundo no va a acabar en 2012 eso sería demasiado simple para el ego el ego quiere que el juego continúe desde que se escribió el libro del apocalipsis en cada siglo ha habido varias ocasiones en las que la gente a veces mucha gente ha pensado que el mundo se acabaría nunca es así como te hemos indicado antes 2012 es el comienzo de un nuevo ciclo los ciclos se repiten de distintas formas como todo se ha hecho más grande y rápido parecerá diferente pero en realidad no lo es difiere la forma pero no el contenido en cuanto a la forma parecerá que Estados Unidos empieza a cooperar mejor con el resto del mundo para resolver los problemas globales como el cambio climático sin embargo será difícil porque se ha perdido mucho tiempo y el país más poderoso del mundo ha sido parte del problema en lugar de ser parte de la solución China e India también son parte del problema y está claro que el clima del mundo está cada vez más alterado Gary no es broma Arten pero antes de ir mucho más lejos cuéntanos un chiste el tema que viene es bastante pesado y estaría bien aligerar un poco Gary de acuerdo un tipo lee un anuncio en el periódico que dice vendo un perro que habla por 100 euros el tipo siente curiosidad de modo que llama al número y le dan indicaciones para llegar a la casa donde está el perro cuando llega el dueño del perro le dice el perro está en otra habitación puedes ir allí y hablar con él si quieres de modo que el tipo va a la otra habitación y comprueba que es cierto el perro puede hablar el perro le cuenta que antes estaba en la silla y que lo enviaban a espiar porque nadie sospechaba que un perro podría ser un espía había estado en el kremlin espiando a los rusos y había proporcionado información de alto secreto a la silla y había hecho todo tipo de trabajos especiales la agencia lo consideraba un héroe y consiguió retirarse a la misma edad que se retiran los humanos pero en la equivalencia temporal de los perros la agencia le había otorgado una pensión y ahora estaba pensando en escribir sus memorias el tipo estaba asombrado fue al dueño y le dijo ese perro habla de verdad no sabes lo que tienes aquí podrías conseguir un millón de euros porque lo vendes por 100 euros y el dueño le dice ese perro es un mentiroso nunca hizo esas cosas pursa muy bueno gary es una historia verdadera arte estabas empezando a hablar sobre el clima gary así lo noté por primera vez durante la tormenta de hielo que hubo aquí hace nueve años la temperatura se mantuvo por debajo de los 15 grados durante días eso indica que todo está fatal se tuvieron que reemplazar la totalidad de los postes telefónicos del estado literalmente se partieron ocurrió en enero de 1998 tuvieron que venir trabajadores de todo el país para cambiar los postes hicieron el trabajo en un mes y se los trató como héroes fue la primera vez que me di cuenta de lo revuelto que está el tiempo se cortó la electricidad en medio del invierno durante 23 días gracias a dios los padres de Karen tenían una estufa de leña pero nos jugamos la vida para llegar hasta allí y desde entonces ha habido años en los que hemos tenido nevadas récord pero el año pasado el invierno de 2006 a 2007 no nevó en absoluto la gente de la estación de esquí alucinó al mismo tiempo la ciudad de Nueva York tuvo la mayor nevada en un solo día de su historia y en Oahu llovió durante 44 días seguidos eso no había ocurrido nunca antes la cosa está que arde ahí afuera tío Furza hablando de tiempo extraño este año nevará en Bagdad por primera vez en la historia Londres tendrá su primer tornado California recibirá solo 5 litros de lluvia por metro cuadrado en todo el año habrá sequía tanto en el sureste como en el suroeste y el año que viene habrá inundaciones terribles en el medio oeste es como si siempre pasara lo mismo hay demasiada lluvia o demasiado poca hay demasiada nieve o no la suficiente hace demasiado frío o un calor insoportable todos son extremos el tiempo normal está desapareciendo las tormentas serán mayores y más dañinas Gary y dices que el mundo hará un verdadero esfuerzo con la cooperación de Estados Unidos para arreglar el problema Purza correcto pero se va a arreglar cerca de una catástrofe climática China no cooperará o a propósito a la desaparición le irán bien en la China continental Gary ¿estás de broma? ni siquiera la dejan entrar en la China continental no les gustan los libros que hablan mucho de Dios Purza eso es cierto pero lo que el gobierno comunista chino realmente teme son las posibles amenazas al partido comunista y este no es tu caso de modo que al final dejarán entrar tu libro Gary genial tal vez pueda ir allí alguna vez Purza tal vez pero no olvides consultar con nosotros y con el Espíritu Santo que es lo mismo antes de decidir ir a cualquier parte tú nunca sabes cuándo es el momento adecuado o un momento seguro para visitar un país a menos que lo preguntes ¿planeas hablar en los 50 estados? Gary sí este año llegaré a los 40 Purza muy bien pero no te olvides de tomarte descansos y de ser bueno contigo mismo además aunque en el pasado te aconsejamos que respondieras a las preguntas de tus críticos eso no significa que siempre vayas a tener que hacerlo en el futuro nota yo había escrito un artículo en respuesta a los ataques que se habían publicado en mi contra y había respondido a las preguntas planteadas después de eso el doctor Michael Mirdad un conocido y respetado maestro del curso escribió una respuesta independiente a todos los artículos el título era un curso de meganesios e incluía este párrafo en su mayor parte Gary ha ofrecido recientemente a sus detractores y a todos los interesados una brillante defensa punto por punto que expone muchas inconsistencias y falsas verdades esta defensa ha salido impresa en la revista Miracles en un tribunal humano Renard ganaría sin lugar a dudas pero merece la pena mencionar aquí que podría haber tomado el camino elevado como hizo Ken Wapnick e ignorar a los que lo atacan no obstante su elección de responder también puede producir un bien mayor al exponer las hipocresías que se han infiltrado en la comunidad de un curso de milagros principalmente entre algunos de sus facilitadores y que han alejado a muchos de estudiar el curso me di cuenta de que Michael tenía razón cuando decía que yo podría haber tomado el camino elevado e ignorar a la gente que aunque vivía en casas de cristal elegía tirar piedras pero la guía recibida de Arten y Pursa era la de responder hasta entonces su guía en general me había servido de mucho no obstante pensé que la opción de pasar por alto a los que me atacaban podría muy bien ser mi guía para el futuro después de todo ya había respondido a todas las preguntas en público y más de una vez tal vez había llegado el momento de relajarme esta idea me daba mucha paz y lo que Pursa acababa de decir me lo confirmaba Gary bien yo mismo me había planteado esa línea pero gracias por decirlo a propósito he estado pensando en una de las predicciones que hicisteis en la desaparición en los años 90 mucha gente no se da cuenta de que hicieron falta nueve años para hacer ese libro puesto que las visitas fueron muy numerosas y a menudo estaban muy espaciadas sobre todo hacia el final hicisteis una previsión asombrosa para aquel tiempo a pesar de que la economía en Estados Unidos estaba en buena forma durante la presidencia de Clinton y nos iba muy bien dijisteis que el país iría a peor y que Europa ganaría poder político y económico no puedo creer cuánto ha caído el dólar desde que se publicó el primer libro a algunas personas no les gustó lo que dijisteis pero teníais razón tal vez sea el momento de repensar algunas de nuestras políticas pulsa Europa también va a tener sus dificultades pero luego recuperará fuerza el problema es que las políticas estadounidenses no son políticas sino cálculos están diseñadas para que unos pocos hagan mucho dinero y los demás se pueden ir al infierno y dices que no entiendes por qué no funcionan las cosas en el caso de Estados Unidos no es una cuestión de repensar es una cuestión de ponerse a pensar desde cero no se ha pensado en el bien mayor pero basta de política tienes por delante un par de elecciones un par de elecciones históricas que se producirán pronto y no queremos que este libro salga hasta después de ellas Gary ¿por qué? ¿váis a hacer una predicción? ¿no contradice eso lo que habéis dicho sobre escribir más libros? Pulsa no habrá más libros después de eso pero nos vamos a guardar nuestras otras razones de momento entre tantos recuerda siempre que tu trabajo es perdonar tu mundo con la ayuda del Espíritu Santo Dios no te trajo aquí pero el Espíritu Santo cuidará de ti mientras estés en él Gary de acuerdo digamos que la raza humana continúa como hasta ahora sin practicar mucho más el perdón ¿qué ocurrirá en el sueño? ya sé que todo sirve para perdonar y también que estas son las lecciones que el Espíritu Santo quiere que aprenda pero aún así sigue siendo interesante tener un vislumbre de lo que se avecina Arten si no aumenta la cantidad de gente que practica el perdón estas son algunas de las cosas que ocurrirán habrá acontecimientos y procesos positivos y negativos como siempre la principal diferencia es que si más gente practicara el perdón algunas de las cosas más terribles no ocurrirán muchas dimensiones temporales son muy similares las diferencias pueden ser escasas pero importantes en cuanto a esas pocas cosas Gary como que yo no tuviera ese accidente automovilístico solo que a una escala mayor Arten exactamente tú estás en todas esas dimensiones temporales ahora mismo vives vidas simultáneas no puedes verlo porque estás detrás de una barrera mental causada por la idea de la separación como hemos dicho eres no espacial y no lineal estás por doquier incluso en la ilusión pero dentro del marco lineal y espacial solo experimentas un poco cada vez Gary ya experimento más de lo que puedo gestionar Arten oye te lo montas muy bien conoces lugares estupendos te alojas en buenos hoteles comes en restaurantes con clase recibes mucha atención de las mujeres a propósito ¿cómo explicas eso? Gary es fácil creen que soy gay Arten sí eso nunca hace daño y ahora que viajas tanto por el mundo ¿dónde dirías que se encuentran las mujeres más hermosas? Gary eso es fácil en los aeropuertos Arten muy observador Pursa hombres ¿podrías actuar como adultos durante unos pocos minutos? Gary de acuerdo pero ya que hemos tocado este tema os voy a contar cómo piensan los hombres Pursa eso está bien ¿cómo piensan los hombres Gary? Gary es simple si no te lo puedes follar hazlo estallar Pursa eso explica muchas cosas bien ¿qué hay de esas predicciones Arten? Arten sí teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho durante este siglo habrá muchas formas de energía nuevas algunas ya se usan de manera limitada y seguirán desarrollándose el viento es un buen ejemplo estará más presente asimismo la tecnología para convertir el carbón en gasolina barata que ya existe avanzará y será posible aplicarla sin añadir más polución a la atmósfera el carbón es la causa de los mayores problemas climáticos no los coches pero cuando se encuentre el modo de quemar carbón sin contaminar la atmósfera Estados Unidos que tiene suficientes reservas para los próximos 250 años de repente se convertirá en la Arabia Saudí del mundo por supuesto tendrá que diseñar una política energética que vaya más allá del propósito de enriquecer a unos pocos hay que desarrollar formas inteligentes de fabricar energía en lugar de perder el tiempo construyendo más plantas nucleares como algunos proponen en este siglo se crearán turbinas subacuáticas impulsadas por corrientes como la del golfo para producir energía limpia e ilimitada Gary vaya no sería divertido que alguien desarrollara eso y que después la corriente del golfo dejara de fluir a causa del calentamiento global Arten más adelante en este siglo los viajes en metro de alta velocidad revolucionarán el transporte Gary ¿qué demonios es eso? Arten te vamos a dejar experimentarlo aunque tú que viajas tanto desearías tenerlo ya Pursa en Estados Unidos donde la industria automovilística ha entrado en un profundo declive los híbridos serán la gran novedad el coche eléctrico será mejorado y llegará a ser popular sobre todo en las partes occidentales del país incluso tendréis coches que funcionarán con aire comprimido Gary espero que no nos quedemos sin aire ¿y qué hay del etanol? Arten oh sí solo en un mundo donde millones de personas mueren de hambre usaríais el maíz para convertirlo en combustible no es algo necesario pero es lo bastante estúpido para contar con el favor de vuestro gobierno entre tanto hay un modo de producción de energía ilimitada de forma gratuita pero ha sido reprimido durante el último siglo en una dimensión del tiempo está revelado en otra no lo está el modo en que la gente use su mente determinará lo que experimente Gary energía gratuita madre mía a propósito en una ocasión dijisteis que los coches impulsados por hidrógeno se pondrían de moda Arten sí pero dijimos que primero ocurriría en Europa Estados Unidos está muy lejos de eso y esto trae a colación uno de los escenarios si suficientes personas avanzan espiritualmente las formas de energía que ya hemos mencionado serían suficientes para poner el país en muy buena forma depende de vosotros si decidís hacer que estas cosas funcionen no necesitarán ninguna otra fuente de energía entre tanto habrá una tendencia hacia la diversificación veréis muchos tipos de coches distintos es como vuestra actual industria de la comunicación la gente pasa de los canales de televisión a internet internet y otras formas de entretenimiento como los diversos tipos de dispositivos electrónicos que están surgiendo las cosas no volverán a ser tan simples como antes Gary de verdad de verdad no podéis decir nada seguro con respecto al terrorismo nuclear pursa no estaría bien además no olvides que no solo hay que tener en cuenta el terrorismo nuclear la amenaza nuclear global no ha concluido incluyendo a Rusia y a sus vecinos y a Estados Unidos después tienes a Corea del Norte y sus dianas potenciales Corea del Sur y Japón por no hablar de Hawái y la parte occidental de Estados Unidos y después está China el panorama se complica con la carrera armamentística entre India y Pakistán y con la intervención de China además de Israel e Irán es una proyección salvaje querido hermano Arten en menos de un año empezará un nuevo ciclo de actividad de las manchas solares durará cinco años y alcanzará su momento álgido en 2013 causará efectos en ámbitos muy variados desde el tiempo atmosférico hasta los acontecimientos humanos vuestra atmósfera no es lo único que influye hay muchas cosas que no puedes ver y que ayudan a mantener el espectáculo en marcha y por supuesto todo ello simboliza algo más profundo una culpa inconsciente a nivel de la mente que se remonta hasta la separación de Dios que genera culpa y temor masivo pursa se descubrirán restos de agua en la luna y de hielo en Marte lo que significa que hay agua pero en gran cantidad finalmente como hemos dicho en el pasado se hallarán pruebas sólidas de que antiguamente hubo una civilización inteligente en Marte aunque al principio no se sabrá que eran vuestros ancestros empezaréis a colonizar Marte los científicos acabarán descubriendo que vuestro ADN no podría haberse originado sólo en vuestro planeta las guerras se harán cada vez más con drones en el cielo y con robots en tierra que se enfrentarán a las personas y esto dará una gran ventaja al bando con la tecnología más avanzada los miembros del ejército serán entrenados en campos de entrenamiento virtuales en la actualidad os preocupa el petróleo pero lo que realmente debería preocuparos es el agua la falta de agua potable y de agua para riego se convertirá en un grave problema un problema cuya solución deberéis planificar ahora Arten la idea de universos paralelos y múltiples dimensiones temporales existen en diversas teorías científicas los metafísicos y las personas preocupadas por la espiritualidad no son los únicos que creen en su existencia pero los científicos no conocen la naturaleza de las dimensiones porque cuando se aprenden las lecciones y esas dimensiones se vuelven innecesarias el espíritu santo las borra y nunca se las vuelve a ver muchos creen que vuestro universo es infinito pero no lo es como enseña el curso a través del espíritu santo se pusieron límites a vuestra capacidad de crear falsamente y todos acabarán aceptando la verdad como J enseña el que todos acepten la expiación es solo cuestión de tiempo tal vez parezca que esto contradice su libre albedrío dada la inevitabilidad de la decisión final pero en realidad no es así Gary de modo que el único libre albedrío que tenemos como prisioneros de la ilusión es la capacidad de elegir al espíritu santo que nos libera en lugar de al ego que nos aprisiona si elegimos quedarnos aquí el resultado siempre será la muerte pero si elegimos ir a casa el resultado será la vida eterna pursa excelente así mismo en el futuro los científicos serán capaces de generar órganos compatibles con vuestro cuerpo e inmunes al rechazo y podrán hacer que un corazón que parecía muerto durante mucho tiempo vuelva a latir y los científicos así como otros empezarán a pensar cada vez más no sólo en la tierra sino en la totalidad del universo como en un organismo vivo verán como los embriones dan a luz estrellas y comprenderán que muchas entidades están tan vivas como los humanos aunque no respiren oxígeno y por si todo esto fuera poco en este siglo se reconocerán los contactos con extraterrestres ya se han producido pero los científicos no los han confirmado públicamente Arten a propósito cometiste un error en el último libro recuerdas que te mostramos tus miles de cuerpos diferentes y al final esperabas ver el aspecto que tiene Arten en esta vida Pursa bueno no te dejamos ver a esa persona después quisiste volver atrás y ver el aspecto que tenían Tomás y Tadeo para conseguirlo en el libro dices ¿puedes volver atrás una vida más? por supuesto que sabíamos lo que querías porque podemos leer tu mente y te mostramos a Tomás y Tadeo pero si solo hubiéramos retrocedido una vida no los habrías visto tuviste como otras 20 vidas entre ellos incluyendo esa en la que fuiste un indio americano en compañía de Gran Sol la que fuiste Roger Sherman y aquella en la que moriste en el Álamo nota a partir de mis visiones recuerdos sueños y con la ayuda de reconocidos videntes he aprendido que en una vida anterior fui un hombre llamado William Harrison de Ohio que murió en el Álamo también fui Roger Sherman uno de los firmantes de la declaración de independencia y un congresista por Connecticut muy respetado que ayudó a fundar el gobierno estadounidense el renombrado medium Kevin Ryerson que actúa en trance el mismo al que Shirley MacLaine hizo famoso en su libro y película Lo que sé de mí confirmó por medio de su guía espiritual el maestro ascendido Achtung Re que en otras vidas yo había sido Roger Sherman y Santo Tomás Gary sí cómo podría decir uno de esos políticos me equivoqué con las palabras Arten ahora te vamos a decir algo que te resultará difícil asumir ya se ha especulado sobre ello de modo que no es una idea completamente nueva pero la mayoría de la gente no lo sabe y aunque lo hayan oído ignoran si es cierto de modo que tenemos que decirte la verdad Gary de acuerdo parecéis muy serios Arten sectores del gobierno de Estados Unidos estuvieron activamente involucrados en el secuestro de los cuatro aviones y los ataques al World Trade Center y al Pentágono que provocaron la muerte de casi tres mil personas estadounidenses y de otros países el 11 de septiembre de 2001 Gary dime que no has dicho lo que creo que has dicho Arten sí lo siento hay abundantes pruebas de ello las torres gemelas no colapsaron por los impactos de los aviones ni por el fuego ningún rascacielos ha colapsado nunca así debido al fuego los edificios fueron implosionados desde dentro como cuando derriban un hotel en Las Vegas los secuestradores fueron engañados para que pensaran que actuaban bajo las órdenes de su organización terrorista cuando en realidad eran usados por la CIA hicieron exactamente lo que la CIA quería que hicieran desempeñaron su papel pensando que respondían a sus propios líderes como las comunicaciones eran muy arriesgadas no resultó difícil manipularlos de esta manera además los secuestradores no fueron las personas que el gobierno identificó como tales y los aviones que chocaron contra el World Trade Center no fueron los aviones secuestrados eran aviones vacíos guiados por control remoto Al Qaeda no organizó los ataques y tampoco Osama Bin Laden aunque se alegró de que se los atribuyeran era el asesino perfecto para que el gobierno lo eligiera como cabeza de turco investiga un poco escucha lo que miles de físicos e ingenieros dicen sobre lo ocurrido en el World Trade Center el World Trade Center 7 y el Pentágono no escuches a las organizaciones la verdad es que miembros de vuestro propio gobierno vinculados en particular al vicepresidente que por cierto estaba al cargo que por cierto estaba al cargo de la defensa aérea en torno a Washington D.C. aquella mañana querían que se produjera un Pearl Harbor para que el gobierno adquiriera poder sobre su propia gente y pudiera acampar a sus anchas en el mundo ya has visto algunos de los resultados que incluye el uso de las secuelas como una excusa para incrementar todavía más la vigilancia sobre los ciudadanos estadounidenses y un gran paso hacia el fascismo al presidente Bush no se le dijo nada puesto que los organizadores querían que él también jugase su papel las personas que cometieron estos grandes crímenes contra la humanidad que se creían inteligentes pensaban que la de Irak sería una victoria fácil se equivocaron y también se equivocan al pensar que las pruebas no acabarán convenciendo a la gente de la verdad esto no obstante aún está muy lejos hay personas que ya saben la verdad pero la mayor parte de los estadounidenses son ovejas que creen lo que les cuentan los noticiarios que están en manos de las corporaciones a su vez las corporaciones y los gobiernos nacionales están controlados por los poderes bancarios como la junta de la reserva federal y los bancos centrales propiedades de las familias más poderosas de la tierra estos son los individuos que quieren el dominio global el verdadero talón de Aquiles de la ilusión del 11 de septiembre es el edificio 7 fue implosionado más tarde ese mismo día ningún avión había chocado contra él que estaba a la distancia de un campo de fútbol del World Trade Center y era la sede de la CIA en la ciudad de Nueva York las pruebas de que la CIA estaba involucrada tenían que ser destruidas no obstante las supertermitas usadas para impresionar el edificio no fueron completamente eliminadas en la escena se encontraron restos de ellas y después del atentado se midieron el calor y la energía desarrollados por estas supertermitas había mucha más energía en la escena del crimen de la que podía haber sido generada por el escenario presentado por el gobierno y sobre el que la investigación del Congreso estampó su sello de aprobación Gary ¿por qué no me habíais contado esto antes? Arten piensa Gary no estabas preparado nuestra última visita de la primera serie se produjo poco después del 11 de septiembre tenías mucho que hacer durante el año y medio siguiente solo para conseguir publicar el primer libro estabas en estado de shock como el resto del país en ese momento no te habríamos hecho ningún favor publicando un libro que acusara a tu propio gobierno de planear y participar en los atentados del 11 de septiembre se habrían burlado de ti y la atención de la gente se habría desviado del mensaje del libro Gary ¿cómo consiguieron los animales que hicieron eso llevarlo a cabo sin que la gente se enterara? Arten cuatro agentes de la CIA que actuaban como personal de mantenimiento solo necesitaron unas pocas semanas para plantar las termitas que fueron detonadas por una señal de radio las super termitas del tipo que se usaron no son muy voluminosas son más pequeñas más avanzadas y mucho más poderosas que otras siéntate y contempla todo esto y luego trata de perdonarlo sigue siendo la misma proyección que siempre fue Gary procura ver más allá de ella procura ver la realidad del espíritu Gary de acuerdo pero esto es duro hace unos pocos años no habría estado preparado para oír esto ni siquiera sé lo que lo estoy ahora pursa recuerda no lo hagas real solo regístralo y después perdónalo como si estuvieras viendo un videojuego de realidad virtual sin nadie más en la habitación solo tú en realidad no hay nadie más que tú excepto el espíritu santo y tampoco hay nadie en la pantalla lo que ves no es verdad y con esto desapareceremos por un tiempo te queremos Gary mantén la frente alta y sigue perdonando nos honras elige el milagro del perdón porque como te enseña Jota a la realidad le corresponde estar únicamente en el espíritu y al milagro reconoce únicamente la verdad ¡Gracias!